Falla de señal del Galaxy A53 5G, fíjate el procedimiento que voy a realizar mis amigos Para mi querido amigo técnico, primero vas a entrar a este código y pues vamos a verificar Primero, email original, muy bien, protocolo RFF, muy bien, nivel RX, muy malo de recepción Al momento de todo esto, empieza a desactivarse todo El nivel de recepción, el nivel de transmisión, el encendido de transmisión Y pues todo esto vamos a ir revisando Samsung Galaxy tiene un código asterisco numeral 0011 numeral para verificar todo lo que es el estado de radiofrecuencia mis amigos ¿Saben qué dijo nuestro cliente? Dice que este equipo fue comprado nuevo de caja Pero hay algo malo que no me gusta, que tiene sellos de seguridad O sea que un teléfono de fábrica no puede tener Y ahí estás viendo que la placa no ha sido tocado por nada, pero fíjense ese sello rojo Un teléfono nuevo de caja no puede tener estos tipos de sellos Significa que son ensamblados en otros países Miren, en ese sector se encuentra la parte de radiofrecuencia Mirando con el microscopio me fijo que hay componentes que están salidos Están rotos, como dijo ahí mi amigo Tuvo un golpe fuerte, pero ahora ustedes se van a verificar y van a preguntarse ¿Pero cómo puedo saber qué tipo de programa y saber qué circuitos son los que están dañados? Pues fíjate qué programa vamos a usar Se llama DZKJ Es un programa muy bueno Acá vamos a saber qué circuito es el que está dañado Ahí se ve que es un circuito llamado load band de amplificador de potencia 5G y 2G Pues lo único que digo que hay que reemplazarlo de circuito También vamos a ver otro tipo de circuito que está relacionado a la parte de RX Con transmisión y recepción que es el TransCyber Miren esa hermosura, esa hermosura de Revaling que se hizo al TransCyber Ojo, se hizo el reemplazo Ahí también hicimos el reemplazo del circuito load band de amplificador de potencia Llegó la hora de la verdad, a ver si va a funcionar Ahí dio un poquito de miedo, miren con señal tachada Pero después por fin, ahí está con la empresa correspondiente Lo que vamos a hacer son pruebas de 2G, 3G y LTE Vamos a ir cambiando de redes para que ustedes vean cómo es el procedimiento de este trabajo Entramos al código asterisco numeral 0011 numeral Como al principio empezamos a verificar todos los estados Pero Osma, ¿por qué ahí abajo hay puras líneas? ¿Por qué? Es como si estarían desactivados Lamentablemente en Bolivia no tenemos 5G Pero ahí miren, estamos haciendo la prueba Lo que está funcionando en nuestra línea Bueno, la reparación ha salido con éxito Ahora solamente nos queda armar Y no te olvides que somos de Bolivia, de la ciudad de Oruro Así que te doy este mensaje Itzelmania, le damos vida a tu celular Ya saben, somos de la ciudad de Oruro Saludos